Es temprano para el sol Y palabras nada más, pero para no pensar Será que entre las hojas que nunca se cayeron estará perdida la verdad A estas horas pierdo la memoria si no estoy contigo Amigo, perdí mi camino en el último bar Y pasé la noche entera preguntándole a la luna si puedo volver atrás Si puedo volver atrás Pero no me contestaba Pero no me dijo nada Si no rompió el silencio será que no le hablé con claridad Cuando casi sale el sol Cuando casi sale el sol A la hora del perdón La hora que te arranca lentamente tu ronca confesión Y te nubla la visión A estas horas pierdo la memoria y el resto es historia Camarero, perdí mi dinero jugándome el sueldo Con profesionales del pueblo del sol Vuelve casi sin consuelo Donde siempre terminaré Donde siempre terminaré Donde guardo lo que encuentro Donde duermo y me despierto con el sol Donde siempre te esperaré Pero nadie me esperaba Pero nadie se reía Solamente lo que había era una carta y propaganda en el buzón Y la carta no era mía Nunca es tarde si viene a buscarte la dicha algún día El mar limpiará las heridas con agua y con sal Y será la hora de empezar de nuevo de no verte más Será casi la hora de empezar de nuevo de no verte más Y viene siendo la hora de empezar de nuevo de no verte más Por el tiempo de la luz ¡Suscríbete al canal!